La comprona, una disalteca que le pusieron a medir con la cuchilla. Es el pecho de la joven, 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 es el pecho de la joven. Vamos a quemar esta mesa, aunque solo podemos arrinconarla ahí, no es necesario que la seque, ahí al rincón. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ubicar a los abuelos de este lado. ¿Qué piensa tanto? Le vamos a arreglar ahí donde van a dormir ahora. ¿Cómo vamos a hacer con las cosas suyas? Mi hijo me mandó a la cuchilla, que el carro y que tenía clínica para que jaláramos las cosas para acá. ¿Le dijo? Le dijo, y le dije a mi hijo, mi hija, pero nosotros no tenemos donde, tenemos cuenta. Que no pierde tiempo, le vamos a hablar a las telas, a ver cómo hacemos, que nos pongan en un camión y que nos pierdan hacer todo. ¿Por qué ustedes dicen que no los queremos cuidar? Sí. ¿Ah? Y lo único que me sabe que se morían eran los pollos, no los traje, pero dejé todo allá y se quedó concentrado en los pollos. Ah, bueno. Los pollos pesan más de 6 libras ya. Sí. Ya podemos hacer una marchita así. Sí. Y por fin. Lo único es que el blanco se moría y se quedaba en los caballos en los pollos. Y como el mamá me mandaba la mensal, se describiera el pollo. Y lo que se lo traje era como le doy papi. Le vamos a preparar ahí donde se van a quedar a dormir ahora. Y ya mañana, mañana si Dios quiere, vamos a traer sus cositas. Gracias. Oiga. ¿No hablamos a él? ¿Qué idea? Eh, no. Nosotros, vamos. Ah, vale. Entonces, sí. ¿Solo me voy yo o ella no? Ajá, solo. ¿Solo me voy yo? Ajá. Porque ella le va a traer los dos bordones para que dé cuenta que dos bordones le tengo. Sí. Y ella no quiere. Ya se la va a ver caminar. Y a ella no me la agarra el brazo. Sí. Ella se cae. Sí, pues. Y la iglesia católica se cayó y preguntan cómo caer a su rodilla. Sí. Ay Dios. ¿Ya trapearon ahí? Y vivan, para que vivan sus últimos años, que Dios les regale felices. Bendito Dios. Bendito Dios. Lo encontramos a usted. Y tener un corazón grande. No como el corazón de mi hijo. No sé qué corazón le dio. Pero él se va a encargar de ellos. ¿Eh? Y le pido mucho a Dios por usted y su familia. Y quien les ayude. Y sin nosotros estar. Poderlo ayudar. Sí. En lo poquito que nos regala. Lo hacemos también. Porque somos una familia. Somos una familia. Que Dios me lo bendiga. Que sabe bendición en usted. Sí. Lo único que queremos es que estén bien. Que estén felices. Eso es lo que a nosotros nos consuela. Verlos felices. Gracias. Verlos que estén bien. Verlos que estén sanos. Con esto se lo digo a las penas que yo tenía. En las noches. Me aceptaba. Puras penas. Y miraba. Una atentada ahí. A ver si estábamos esta. Porque nadie nos llegaba a ver. Ay Dios. Verdad. Y tenemos más de cinco. Cinco semanas más o menos. Porque tenemos más de cinco. El día de ir a la iglesia católica. Sí. Porque somos casados por la iglesia. Ándale. Qué bueno. Y tenemos sesenta y tres años de casados. Sí. Claro. Y el domingo el único que nos llevaba de labrado. Es el que le dice el sutanás. Que es su hijo. Nueva concepción. De territorio de. Estará. El día. 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 ¿Qué van a sacar, muchachos? ¿Puedo vender el ventilador? Anda, vendélo, va. A ver cuánto te dan. ¿Que ya no pasa otra tapía, doña de tres? ¿Ya no? No, porque está muy húmedo, ¿eh? Yo a eso iba a acercarme, ¿está acercarme? ¿Está acercarme? Levanta bien la coordena, por favor. Ahí. Ahí. ¿Dónde la van a poner? No quedará bien así. Jale la puerta, de una vez. Jale la puerta. Jale la puerta. ¿Para qué más, para los abuelos? Entonces, bueno, hoy me voy a sacrificar yo por los abuelos, ¿verdad? Que les voy a dar la cama. No les puedo dar toda la cama porque... Es muy alta. Sí, es muy alta. Ya vamos a ver dónde me quedo yo. Porque ahí no le puede porque tiene tablas. Sí. Pienso yo, pienso yo que tal vez van a necesitar colchonetas. Colchonetas. Entonces... Venga, ven a ver, abuela. Venga. Ahí. Venga, ven a ver. Hijo de... A la abuelita le cuesta caminar, va. Sí. ¿Qué pasa por el descuido? ¿No la cuidaba? Sí. Sí. Miren, ahí pueden caer mientras conseguimos sus camitas. Ya, mañana. ¿Va a probar? Sí. ¿Va a probar? No, enseñe, yo le voy a ayudar. Yo sé cómo es. Otra cosa que quería que vieras. Es que la silla de ruedas ya no sirve. Yo le paro mejor saltar, ¿verdad? Por eso. Ya es una silla... Amarrada, compita la carga aquí. Y así. Ajá. Ahí va. Ah, miren. Aquí es donde va a dormir con su querida esposa. Abrazaditos. Puros tortolitos. Ustedes no tengan pena. Siéntanse en su casa, oiga. No tengan pena de nada que aquí... Humildemente te lo vamos a estar. Con ustedes. Que Dios me los acompañe y a todos me les des bendición, porque esta es una familia que nos va a adorar y nos va a cerrar los ojos cuando Dios nos reconga. Bendiciones para todos ustedes, que somos una familia. Así es. Y si es que algo está, que nosotros podemos conseguir algo, que los vamos a adorar a ustedes, por la labor que les tenemos y el pido que nos van a dar. Nosotros estamos abandonados completamente. Sí, como les he dicho, no tenga pena. Que aquí se va a sentir presionado por eso, no. Aquí siéntanse tranquilos, queremos que estén felices. Eso es todo. ¿Verdad? Y aquí tienen una familia. Aquí hay dos personas mayores. Los abuelitos también, que van a estar acá con ustedes, acompañándolos. Y, bueno, sus amigos, ¿verdad? Sus hermanos. Somos amigos ya. Sí. Don Fidelino, somos conocidos, viejos conocidos. Conoció la piedra que tenía esta pobre mujer. Ella vendía demasiado. Ya. Pensamos nosotros, pero alguien entró a robarnos, nos dejó en la calle. Y, nada más. Pero los hombres también ellos nos robaron. Desdichadamente, el grande que está en los Estados Unidos, me dice, no tenga pena, papá, amigo, porque también nosotros les robamos. Mayno y yo les robamos. Así, con esas palabras, quiero que se pongan frente y digan que es mentira. Que así me dicen. Bueno. Tiene valor. Pero Diosito, yo soy con Diosito. Y aquí, tenemos un pastor, un tuquero, que cada domingo nos viene a través a las 7, a las 8 de los 10, y nos lleva a la iglesia. Y aquí, miramos la primera, si no la alcanzamos, miramos la segunda, porque el padre William se fue hace como 3 domingos, y es el que le dijo así, con esta forma. ¿Cómo se siente, abuela? Bien, por la gracia de Dios. No tenga pena, oiga. Gracias. Siéntate aquí, siéntate aquí en confianza con nosotros. Yo en lo que puedo ayudar, yo puedo ayudar. Yo en lo que puedo ayudar, yo en lo que puedo ayudar, es la persona que está aquí. Ahorita en lo que nos puede ayudar es a tener reposo para que se recupere. En eso es lo que nos puede ayudar ahorita. Estar en reposo, descansando, tranquila, sin opresión. Así fue, así fue, así fue. Ay, la pastilla la apreció. Hay que buscarla, por ejemplo, de la bolsa, viene. Ahí están todas sus bolsas, ya. Hay un objeto amarillo, rojo, así. Esos son las pastillas de la bolsa. Bueno, y ahí están ya, siempre haciendo un llamado. Si alguien quisiera donar para una silla de ruedas para el abuelito, se los vamos a agradecer mucho. Y qué medicamentos, qué es lo que, insulina, cómo es la cosa? Sí, insulina. Es insulina. Y tres pastillas que me dan diarias, pero ahí viene el bote donde están. Acá hay un bote redondo, en plástico ahí. Ella me lo regaló la nuera del Tejar. Ella me lo regaló. Y ahí están las pastillas de dormir. Un diclofenaco, ese. El amador. Esas son para los piquetes que me dan Y una cajita roja que anda allí Esa es para dormir Esta dice doña Estela El socorro de dormir Y que nos dice el abuelito felino Que nos dice el abuelito felino Aquí estamos Dándole gracias a Dios aquí en este momento Porque ya tenemos nuestro abuelito más Esa es una gran dicha para usted Yo lo voy a decir más Porque lo que dice La palabra dice Que lo que pudo sembrar Eso cosechará Entonces Yo le doy gracias Al amigo aquí Porque él me conoce a mí Y yo y Fuimos Desca de él Y de él vivimos Y por él me conoce a mí Y le damos gracias a Dios Porque primeramente A usted le damos las gracias Por lo que está haciendo Por lo que está haciendo con él también Y lo que hizo con nosotros Porque eso no es fácil Yo sé que no es fácil Hacer esto Pero con la ayuda de Dios Usted va a ser bendecido Más de lo que es bendecido Para ser más bendecido Porque es una siembra que usted está haciendo Usted está sembrando para cosechar Amén Y esperamos que Que todos puedan vivir en un solo Armonía Armonía Que nadie podamos apartarnos Aquí somos los mismos Todos Sí Sí Eso es lo que tenemos que hacer En nosotros Hacer uno Todos 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 Aquí nadie va a hacer más que otro Ajá Todos vamos a hacer igual Me llevó Milton me llevó al hospital Y Me quitaron la camilla buena Me quitaron Ay Dios Y me dejaron la camilla mala Sí Te vuelvo a enseñar Miren lo que tengo yo aquí Ponemos solo los piquetes Está seco, está solo Pero usted tiene que tener ese cuidado Y solo media vez las puedo usar Pero ya tengo bastante Pero mañana la vamos a ir hasta este ¿Pero Dios? Sí No fue nada Espérenme 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 Lo que es así Lo que es que mis hijos Eran algo en la vida Aquí hay un objeto de pastura Es el sentimiento que parece Pero no tenga pena Porque ha llegado De una buena persona Aquí va Yo vine aquí Él me ayudó a mí Y me tiraba En un potero Sí Ahí me he tirado Y me dijo Aquí está usted ¿Pero sí? Y le dijo Y cada vez que me ha llegado Por ahí Él me regalaba Mis visitados Ahí Y así Gracias a Dios Este es un varón Que hay que estimarlo Porque no cualquiera hace eso Solo él se lo está haciendo Y le echen su bendición Pero él va a ser mal bendecido Que no hay nada más Que no salió 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 Y le vamos a orar a él Para que nos dé la comida Bendito a Dios Y a él Estamos aquí Que cuando nos viene Diosito lo son Oigan ¿Quién no lo tiene? Porque allá hay otro Cama de mi viejito Cama de mi viejito